Ya se ha dicho, pero hay que insistir, esta es una etapa, el que se pueda contar con el apoyo de la gente, como siempre, para que juntos se mejoren los centros de salud, 11 mil centros de salud, que son los encargados de atención primaria, el primer nivel de atención. Es una comunidad, una colonia, tiene su centro de salud, tiene su médico, en algunos casos van a haber dos, y es como aquí se ha dicho lo preventivo, es el primer contacto, es el médico más cercano, la doctora, el doctor más cercano a la gente, que tiene lo básico. En muchos casos estos centros de salud estaban abandonados, no tenían ni médicos y donde había médico era de lunes a viernes, por lo general médicos que iban a hacer servicio social. Ahora en estos centros de salud van a haber médicos todos los días, por eso la contratación de médicos, de miles de médicos generales y de enfermeras. Desde luego lo que ahora se les está entregando a los comités es para el mantenimiento, es para comprar sillas y que se puedan sentar los pacientes y sus familiares, es para pintar el centro de salud, incluso para que tengan insumos de salud básicos, alcohol, algodón, lo más elemental. Pero eso lo maneja el comité de salud del pueblo de la colonia, ese recurso. Imagínense ustedes, si lo manejamos de manera central, los gobiernos, ¿cómo llegan los apoyos para 11 mil centros de salud? Pues no llegan, era lo que pasaba con las escuelas. Esto es algo nuevo de este nuevo sistema o nueva forma de gobernar con el pueblo, con la gente.